Con el alto auspicio de Novartis, calidad de suiza para el salmón chileno, presentamos... Hola amigos de Verdecerca de la edición, ¿cómo están? Ya estamos en una nueva edición de Doble Vía. Esta semana para conversar sobre un tema medioambiental que es el retiro o la eliminación del proyecto de eliminación de bolsas plásticas que existe en Puerto Varas. Vamos a conversar con la encargada de medioambiente de la Municipalidad de Puerto Varas, con Claudia Vera. Claudia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, gracias. Claudia, vamos a hacer una breve pausa antes de comenzar y ya volvemos. Novatis, salud animal, es una división de la compañía farmacéutica suiza Novartis, dedicada en Chile y en otros 43 países del mundo a ofrecer soluciones innovadoras para diversas especies animales, con especial atención a la industria productora de salmón y trucha en el sur del país. Novartis, salud animal, ofrece medicamentos, vacunas y servicios con los más altos estándares internacionales, abasteciendo a la industria nacional de productos claves para el control de virus ISA y el tratamiento del Caligus. Novartis, salud animal, es su socio estratégico en el manejo y control de enfermedades para la sustentabilidad de su granja. Novartis, calidad suiza para el salmón chileno. Mi nombre es Carolina Tejeda y los invito a conocer nuestro salón orientado a damas, varones y niños, con una amplia gama de servicios, mejor calidad de productos y atención personalizada. Carito Salón, para ver si sentirse mejor. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance, puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a conversar, vamos a entrar en materia con Claudia Vera, encargada del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Puerto Barra, porque la semana pasada se aprobó en el Consejo Municipal la ordenanza municipal que establece la eliminación futura de las bolsas de plástico en la comuna. ¿De qué se trata esta ordenanza y cómo se va a trabajar en el tiempo, Claudia? Mira, la ordenanza se trata básicamente en una sustitución progresiva de las bolsas plásticas y cambiarlas por reutilizables y de distintos tipos de materiales. Y como la forma que vamos a trabajar, que a partir del 1 de octubre todo el comercio que se diera a esta campaña va a entregar un máximo de tres bolsas plásticas por persona. Y eso va a ser durante cinco meses. Entonces la idea es que durante esos cinco meses nosotros seamos capaces como municipalidad de difundirle a la comunidad cómo va a hacerse este cambio. La comunidad en general, ¿cómo ha respondido frente a esta campaña que ya comenzó hace ya un par de meses, ya con difusión, una campaña también ciudadana de recolección de firmas? ¿Cómo ha respondido la comunidad en torno a esto, el comercio sobre todo? ¿Está abierto a reemplazar las bolsas plásticas? En general sí. En general sí he tenido una acogida positiva. De todas maneras siempre hay gente que le va a cuestionar un poco el tema, pero en general yo diría que más del 80-90% ha recibido de forma positiva esto porque en realidad es una contribución grande e importante al medio ambiente. Recordando que las bolsas plásticas se demoran alrededor de 400-500 años en degradarse y además que genera también un costo importante igual para el comercio. O sea, por ejemplo, uno de los supermercados locales nos comentaba que ellos gastan alrededor de 200 mil bolsas mensuales, que eso es más o menos 4 millones de pesos. Entonces, por un lado está el tema ambiental y por otro lado está el tema económico. ¿Y cómo el comercio se va a sumar a esta iniciativa? ¿Ellos van a entregar bolsas de género, por ejemplo, de arpillera? ¿Cómo se va a hacer ese reemplazo? Porque igual es un tema cultural de la gente que espera que el comercio le entregue su producto con una bolsa. Claro, lo que pasa es que en estos tres meses, durante los primeros cinco meses, el comercio va a seguir entregando bolsas plásticas, pero nosotros lo que esperamos es que en estos meses la gente se habitúe que somos nosotros los que tenemos que llevar las bolsas no plásticas, las bolsas biodegradables, las de arpillera, de yute, de tejido o no tejido, o nuestras nuevas bolsas plásticas que aún las tenemos en nuestra casa, llevarlas al comercio. A comprar somos nosotros, no es el comercio el que nos va a entregar a nosotros. Sí, yo sé y tenemos entendido que hay algunos supermercados, hay algunas tiendas de comercio en general que van a contribuir a la gente, mientras esto está en una etapa de implementación. Ahora, esto es una campaña voluntaria. O sea, el comercio que se suma es voluntario. ¿No hay ninguna posibilidad de normar esto para que una vez que ya se empiece con la eliminación de las bolsas, quienes no cumplen esta norma de no entregar bolsas plásticas tengan una multa o algún tipo de... Mira, en un comienzo... La idea era que hubiese una sanción, pero en este minuto no es posible. Sin embargo, quiero decir que cuando esta ordenanza que se va, digamos, la etapa de implementación que dura hasta el próximo año, hasta el 31 de agosto del 2015, posteriormente de eso nosotros esperamos que tengamos la posibilidad de multar. No es la idea ahora, por el momento no se puede, pero sí a futuro, porque también hay que recordar que hay una ley general de recibos, que involucra muchas cosas. No solamente involucra el tema de las bolsas plásticas, sino que involucra, perdón, la responsabilidad extendida del productor. Y ahí se nos puede abrir una ventana para que esto sea asociado a algún tipo de sanción. No sé si necesariamente una multa, pero sí algún tipo de sanción. Pero van a haber inspectores municipales fiscalizando que se cumpla esta ordenanza cuando ya comience a partir del próximo mes. Así es. Mira, nosotros, de hecho, ya está habilitado el correo de Reduce y Cambio tu Bolsa, donde nosotros esperamos que todo el comercio que se adhiera voluntariamente en este minuto, nos envíe su antecedente y nosotros podamos enviarle alguna ficha que ellos pudiesen tener a la vista en el local donde se diga que yo estoy adherido. Entonces que la gente identifique cuál es el local donde va a ir a comprar y que sabe que le van a restringir el tema de las bolsas. ¿Cómo ha sido la respuesta a esta hora del comercio en esto? ¿Es receptivo a esto? ¿Les interesa cambiar, eliminar las bolsas plásticas? Sí, sí. ¿Por lo que usted ha conversado con ellos? Sí, la verdad es que han sido bien receptivos. La recepción ha sido positiva en general. Repito, igual hay gente que tiene ciertas dudas y todo, pero se trata de un tema un poco de costumbre porque era como a uno nos mandaban antes cuando éramos pequeños, nos mandaban con nuestra bolsita, incluso no necesariamente con una bolsa plástica, sino con una bolsa de género. ¿Era una bolsa de género que decía panas y bordados? Claro, y si tú no llegabas con la bolsa de género a la panadería de la esquina a tu casa, tú te volvías a buscar la bolsa. Entonces la idea es que la gente en esta etapa se acostumbre que tiene que llevarla porque nosotros podemos tener 20, 30 bolsas reutilizables, pero si no la vamos a llevar al supermercado nuevamente no vamos a seguir llevando bolsas plásticas. Entonces no es la idea esa, la idea es que nosotros en nuestra cartera, en nuestro vehículo o no necesariamente en un vehículo, en nuestra mochila, los estudiantes lleven también sus bolsas reutilizables. Esto requiere, bueno, difusión y también capacitación. Bueno, va a haber una campaña de difusión y capacitación también para que la misma gente del comercio tenga conciencia de este cambio que se viene ya en Puerto Vargas? Sí, mira, nosotros tenemos un plan de trabajo que lo vamos a enfocar principalmente en colegios junto a vecinos, donde nosotros le vamos a explicar y lo más probable es que también les entreguemos algunas bolsas reutilizables, pero no les podemos entregar a toda la población. Eso es claramente. Pero sí la idea es que informemos a los estudiantes que son, digamos, el futuro de la comuna, pero también la otra idea es que sean los mismos supermercados, o sea, de hecho, ellos mismos tienen su propio plan de trabajo. ¿Por qué? Porque ellos a nivel nacional también tienen una política del tema de las bolsas plásticas. Todos los supermercados están trabajando en esto. La mayoría de las cadenas que están a lo largo de Chile ya están trabajando. O sea, esto no es algo nuevo. Solamente nosotros nos adelantamos a ellos. Eso es. ¿Y cuál es la importancia de tener esta ordenanza y no hacerlo? Porque si no se puede, por ejemplo, sancionar o multar al comercio. ¿Cuál es la importancia de tener esta ordenanza? Bueno, la importancia... ¿Cuál es la diferencia de hacerlo voluntario sin ordenanza y voluntario con ordenanza? Es que la ordenanza te regula y te da un respaldo también a ti. La ordenanza, como en algún minuto algunas personas nos dijeron, la ordenanza yo la puedo tener pegada a las paredes del local y me puede servir de respaldo para cuando venga una persona a comprar. Entonces, ojo señora, tiene que traer su bolsa reutilizable. Ojo señor, tiene que volver con su bolsa. Bueno, hace un tiempo atrás hubo un episodio donde un cliente se puso a hacer un escándalo porque no le daban bolsa de plástico. Sí, pero tampoco fue tan así como lo señalaron. Fue en un supermercado que también está aquí. De hecho, la persona que estaba en esa oportunidad en el supermercado como gerente o administrador del local nos hizo el mismo comentario que no fue tan así. Fue una persona que realmente se molestó, pero no fue el escándalo que se pensó o se dijo en algún minuto. Además, nosotros también lo que consideramos aquí es que la propia comunidad son los que tienen que fiscalizar, que se cumpla. Y somos nosotros, insisto, los que tenemos que llevar nuestras bolsas reutilizables para hacer nuestras compras. Es una pregunta que vamos a hacer en el segundo, creo que a Isabel de la campaña de eliminación de bolsas. Pero la gente, claro, la gente cuando surge de estos temas medioambientales sale a firmar, sale a protestar, mucho activismo por las redes sociales también, pero en la práctica, así cuando la gente sale en la tarde a comprar o en la mañana a comprar, igual recibe la bolsa. Porque yo he visto, por ejemplo, en los locales, en algún comercio, el pan lo echan en una bolsa de papel, pero cuando llegan a la caja, esa misma bolsa de papel la envuelven en la bolsa de plástico. Ocurre eso, va a ser difícil cambiar esa cultura. Sí, es posible. Porque una cosa es sumarse, claro, sumarse a la iniciativa y otra cosa es concretarla. Sí, pero te insisto, este es un tema de difusión, es un tema de educación y que lo estamos trabajando para que esto realmente se cumpla y no solamente esto se quede en un papel bonito nomás, o buenas intenciones. En un año más la ordenanza pone fin a las bolsas plásticas en Puerto Rico. A la entrega de bolsas plásticas por parte del comercio. Y esto, ¿ustedes esperan que se cumpla en el 100% de los locales o solo en los locales adheridos? Nosotros esperamos que se cumpla en el 100% de los locales. Pero también entendemos que hay un plazo, hay un trabajo que hacer con ello. No es de un día para otro. Ok. Claudia, muchas gracias por estar con nosotros en Dolevia. Vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con nuestro segundo bloque. Gracias. 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 Novartis, salud animal. Es una división de la compañía farmacéutica suiza Novartis, dedicada en Chile y en otros 43 países del mundo a ofrecer soluciones innovadoras para diversas especies animales, con especial atención a la industria productora de salmón y trucha en el sur del país. Novartis, salud animal. Ofrece medicamentos, vacunas y servicios con los más altos estándares internacionales, abasteciendo a la industria nacional de productos claves para el control de virus ISA y el tratamiento del Caligus. Novartis, salud animal. Es su socio estratégico en el manejo y control de enfermedades para la sustentabilidad de su granja. Novartis, calidad suiza para el salmón chileno. Mi nombre es Carolina Tejeda y los invito a conocer nuestro salón orientado a damas, varones y niños con una amplia gama de servicios, mejor calidad de productos y atención personalizada. Carito Salón, para ver si sentirse mejor. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance, puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl Bueno amigos, ya estamos de vuelta en W.A. En este bloque vamos a conversar con Isabel Vergara, que es de la campaña ciudadana por la reducción de bolsas plásticas en Puerto Varas. Isabel, ¿cómo estás? Hola, hola. Bueno, ustedes han llevado una campaña ciudadana de recolección de firmas, donde básicamente han recibido mucho apoyo de la ciudadanía acá en Puerto Varas. Me decían que tenían 3.500 firmas, casi el 10% de la población acá en Puerto Varas. ¿Cómo ha sido la participación de la gente en esto? Mira, mayormente muy buena, muy receptiva. Toda la gente quiere firmar, quiere participar. Hay mucha gente que tiene preocupaciones de la basura, de dónde va su basura. La pregunta se va muchas veces por las ramas. Yo les digo que firmen y terminan preguntándome por dónde dejo mi basura, cómo lo hago, el punto limpio. Que son temas que vienen en una segunda etapa, veo yo. Esto es como la punta del iceberg. Dejar, bajar el uso de la bolsa plástica es como la punta de todo lo que tenemos por hacer en los casos medioambientales. Oye, ¿cómo surge la idea de ustedes así de recolector firmas? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo en Puerto Varas? Mira, mi compañero Rafael Ediviasse puso una tienda, donde yo también trabajo, en la costanera de Puerto Varas. Y en el verano pasado se ven, yo tengo una lancha también, y vemos muchas bolsas flotando en el lago, como hay viento, ruedan por las calles, o ruedan al lago, a distintos lugares. Todos vemos bolsas dando vueltas. El problema de los perros también acrescenta el hecho de que la basura queda esparcida por las calles. Entonces, eso, pasear con nuestros hijos, ver la basura. En realidad, todos lo pensamos en algún momento, hacer algo con las bolsas o las personas que le interesa, todo el mundo. Y a nosotros se nos ocurrió hacer una campaña ciudadana. Es lo mismo que le preguntaba a Claudia en el primer bloque. Porque mucha gente, claro, o sea, firmar por una causa, de repente por Facebook, por Twitter también reclamar, o hacer activismo medioambiental es muy fácil. Pero en lo concreto, la gente que, por ejemplo, firma, va al comercio, va con su bolsa plástica, o con su bolsa de género, o no pide bolsas. ¿Cómo es la resolución de la gente ya una vez que firma y su actuar? Mira, lo bonito, lo lindo de nuestra campaña es que va, tiene que ver con una manifestación ciudadana, manifestación que al firmar es una responsabilidad personal o un compromiso personal de ocupar menos bolsas. Eso es lo único que la gente firmó al poner su firma en la campaña ciudadana. Ellos se comprometían a través de su firma a reducir las bolsas plásticas. Y ojalá también en un año más acostumbrarse o ya estar preparados para no necesitar las bolsas plásticas, sino que llevarlas. Ojo, porque de todo el comercio hay comercios que no estarían obligados por ley a acatarlo. Ya las carnicerías no estarían bajo esa norma. Las fruterías, algunos productos de las fruterías tampoco, ¿ya? Y el pan tampoco. Pero el pan, si nos están entregando una bolsa de papel que ya es un perjuicio, porque ya se ocupan mucha cantidad de árboles para si las empezamos a ocupar indiscriminadamente, además ponerle una bolsa arriba es como un pecado mortal. Se los digo, para la gente que está acostumbrada a hacerlo, traten de bajarlo. Tenemos un año para aprender. En un año vamos a aprender a ojalá llevar nuestra propia bolsita o ocupar la linda bolsa de papel y sobre esa nuestra propia bolsa o meterla en la mochila o meterla... Hay muchas... Eso mismo hay... Además de la campaña por la... Porque una cosa es la eliminación ya de la entrega de bolsas plásticas desde el comercio. También hay diferentes alternativas que se están trabajando acá en Puerto Vara para el tema de las bolsas. Hay gente que ya está trabajando, está fabricando y vendiendo y regalando también bolsas de higiene o de espillera reutilizables. Sí, sí. Yo he sabido de una salmonera que va a fabricar bolsas plásticas gratuitas desde sus bolsas de alimento de los pescados. Las lavan, ya las limpian y están haciendo una bolsa reforzada bastante buena. Yo no sé todavía dónde las van, por qué medio las van a regalar, pero sí. También estaban las señoras madres de hogar que también estaban haciendo en la ecoferia, estaban haciendo bolsas. Eventualmente cualquiera de nosotros puede ir donde su costurera y mandarla a hacer una bolsa linda, personalizada. También tenemos... Hay mucho comercio que tiene bolsas reusables. No, hay muchas excusas de que yo no encuentro bolsas. Hay muchas bolsas reutilizables. Y como decía la Claudia también, las bolsas que hemos ido copiando de los supermercados podemos meterlas, o sea, son así apretadas, podemos llevarlas dentro de la cartera y reocuparlas todas las veces que queramos, todas las veces que se pueda. Esa bolsa que dura entre 300 y 500 años en degradarse puede ser ocupada mucho más veces. Y bueno, mal ocupada para la basura. Digo mal ocupada porque no permite que lo que está adentro se degrade. ¿Es posible ya una vez que empiece el tema de la eliminación de las bolsas quizá ir a aumentar un paso más al tema ya del reciclaje en sí de la gente? Sí, ojalá. ¿Podría que se puede dar ese... Sí, claro. ¿A corto plazo acá en Puerto Rico? Sí, mira... ¿Iniciar una campaña similar como la que están haciendo ustedes, por ejemplo, con el tema del reciclaje? Ya tiene a través de sus centros de familia, tiene 10 puntos limpios en Chile. Nosotros tenemos la suerte de tener uno cerca en Puerto Montt. Quizás para muchos no es una suerte porque está muy lejos. La gente de Puerto Montt, como es mucha población y el centro, la fundación de la familia no tiene mucho dinero para la difusión, la gente no sabe. Y desde marzo están tratando de llenar un container que todavía no han podido llamar. Llegar, llenar. La gente de Puerto Vara constituye el 50% de la basura que han acopiado. Vamos de a poco. En general la gente es cómoda. Hemos ido avanzando en una sociedad que nos regala todo fácilmente y que al final nos damos cuenta de que estamos desechando una cantidad de cosas que es abismante. O sea, reclamamos por el relleno sanitario, por los vertederos ilegales, por todas esas cosas y no nos damos cuenta de que en realidad tenemos que reducir nuestra basura. Que sería muy fácil empezar a, ojalá, tener sistemas para que nos recogieran la basura semanalmente, un día una cosa, otro día la otra. Eso es el futuro. Eso existe. ¿Están conformes ustedes con la respuesta de la gente en la campaña de construcción de firmas? Sí, totalmente, totalmente. ¿Es lo que esperaban? Sí, 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 sí. Yo a mí me gustaría haber podido tener más firmas todavía. Yo estoy segura que hay mucha gente que va a ver esto que va a decir, ay, yo me gustaría haber firmado. No importa, señora. Porque lo importante es que si usted lo quiere hacer, lo haga. Está en cada uno llevar su bolsita. Y es una muestra de civilidad y de cultura dejar de ocupar las bolsas plásticas indiscriminadamente. Es verdad, nos va a costar, no es fácil, pero sí está todo para empezar a hacerlo. Apóyen al comercio que lo va a hacer. Apóyenlo porque ellos son una muestra de atreverse. ¿Y qué se viene ahora para ustedes ya con las firmas ya entregadas? ¿Qué se viene ahora para la campaña? ¿Hay segunda fase? No, nosotros estamos ahora recolectando las firmas de los distintos lugares donde las pusimos. Las llevamos a una oficina que nos cuentan las firmas. Y la idea es entregárselas después de 18 ya al alcalde, porque ya estamos muy encima. Y tiene muchas cosas, estamos con demasiadas cosas en septiembre. Pero sí entregarlas como documento legalizado ante notario, entregar las cantidades, las cantidades de menores de 18 que están preocupados por esto, de portobarinos mayores y de afuerinos que son los que más nos visitan. También les pido como canal y como conexiones que ustedes tengan, ojalá poder entregar a la televisión y a todos los medios de afuera, para que cuando nuestros turistas nos vengan a ver, sepan cómo hay que enfrentarse al supermercado y cómo hay que enfrentarse a ir de compras. Ya no solo nosotros, sino la gente que viene de afuera, que a lo mejor no va a saber que nosotros estamos... Claro, que nosotros ahí estamos con un tema que estamos acostumbrándonos y que los visitantes también tienen que llegar a eso. Mucha gente que visita este lugar lo encuentra tan lindo que va a encontrar que es la mejor medida que nosotros atinemos con bajar la... Y sin bolsa práctica dando vueltas, por ahí también va a ser mejor. Y además, acérquense también, les pido, a la municipalidad que sí está preocupada, que sí tiene gente responsable, que está haciéndolo por sus dudas. Ya, como les digo, hay punto limpio en Puerto Montt. La gente, bueno, tiene unos horarios, pero ellos están también dispuestos a ir a hablar a muchos lugares, ya, para, para, digamos, instruirlos cómo tienen que separar la basura. ¿Ustedes van a iniciar una campaña en tal sentido? No, todavía no. A lo mejor el próximo invierno nosotros trabajamos en turismo. Ya, entonces, el turismo en verano no nos permite trabajar en otra cosa. Pero sí, el próximo año nos gustaría hacer algo. Hay mucha gente que junta ladridos ecológicos, que me contaba que en la ecoferia me contaban que les gustaría hacer algún curso de eco construcción. Eso a mí me gustaría hacer el próximo invierno. Ok. Muchas gracias, Isabel. Y gracias a todos los que firmaron. Bueno, amigos, así llegamos al final de doble vía de este lunes. Y, como siempre, nos dejamos invitados para la próxima semana con otra interesante conversación. Muchas gracias y hasta pronto.